Sí, esta semana estamos realizando la concientización del virus de HIV, ya que el primero de diciembre se conmemora el Día Mundial del HIV. Así que estamos trabajando todos los efectores, estamos realizando testeos rápidos de HIV y estamos entregando folletería, preservativos, o sea, en realidad los dispensers están todos completos en todos los efectores y estamos trabajando, digamos, de todo el año, pero esta semana nos estamos abocando a la concientización de prevenir el virus HIV. Esos test rápidos vienen a la guardia o a los consultorios, no necesitan venir a un clínico para pedir la solicitud, vienen, le piden que le hagan el test, se hace un pinchazo en el dedo y a los 15 minutos está el resultado del análisis y ya se van con su resultado cada paciente. Y esto es absolutamente gratuito. Sí, es gratuito y con discreción. ¿Y en los horarios qué se está haciendo? Los horarios durante todo el día. En el hospital, por ejemplo, están en la parte de la guardia, en los dos centros de salud están en los consultorios, así que se pueden acercar, turno mañana o tarde, y solicitarlo. Y este día viernes van a hacer un cierre. Sí, este viernes, que es justo el día primero de diciembre, vamos a estar en la plaza durante todo el día, mañana y tarde, realizando también los testeos, informando a las personas que se quieran acercar y entregando preservativos. Y a su vez vamos a sumar control de presión y control de glucemia. Desde la coordinación, ¿vos cómo ves la concientización que hay en San Salvador sobre este tema? Y mirando los dispensers, la gente se acerca y lleva preservativos. Tenemos varios dispensers, tanto en los hospitales, en los centros de salud, tenemos también en la terminal y en los bomberos. Y semanalmente se están reponiendo con los preservativos, que nos manda todo provincia, que estamos con bastante cantidad y en tiempo informa. Así que lo vemos bien, la gente se está concientizando, pero igual seguimos insistiendo que la prevención es en el uso de preservativos. Es lo único que nos cuida de enfermedades de transmisión sexual.